Cuando eres de Guinea Ecuatorial y vas a hablar con gente de otra nacionalidad, ya sabes que es muy posible que nadie sepa de qué país se trata. Pero si se te contrata a un lugar, lo mínimo que puedes hacer es investigar dónde vas a poner tus pies, por cosas tan sencillas como que te podrían pegar un tiro y no pasaría nada. Aquí el Real G4Life, que va a pasar a llamarse Fake G4Life. Intenta presumir de lo ignorante que es o de burlarse de un continente entero. Lo cierto es que esto demuestra la falta de respeto que se respira en esa parte del mundo hacia nuestro continente. Me hubiera gustado saber qué pensaría este sapo si aquí nos pusiéramos a tomar el pelo a Puerto Rico porque nunca van a poder votar al presidente de su país. Que no tienen. Pues eso. Viva Puerto Rico Libre.